Hola a todos y unidos un día más a mi canal. Con el vídeo de hoy inauguramos una nueva sección en el canal que van a ser vídeos de moda, DIYs de moda, muy fáciles de hacer y en un minuto. Vais a ver que todas las ideas que aparecerán en estos vídeos serán tendencia y que vamos a transformar las piezas de las tiendas en algo muy fácil y sobre todo muy barato. Por eso en el día de hoy os traigo esta boina que podéis ver en mi cabeza que la tienda vale alrededor de 10 o 12 euros y nosotros la vamos a realizar por 40 céntimos. Si os gusta la idea, empezamos. Lo primero que vamos a hacer son dos circunferencias con el compás de unos 9 y 15 centímetros de radio. Una vez hechas y recortadas, pasaremos las marcas del patrón a una tela dejando un margen de costura de un centímetro aproximadamente y lo recortaremos. Una vez hecho, empezaremos a coser. Para empezar, haremos un dobladillo muy delgado en la circunferencia del centro. A continuación, enfrentaremos las dos caras bonitas de la tela y las coseremos por todo el alrededor. Finalmente, giraremos la tela y ya lo tendremos hecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!